¡Suscríbete al canal! Hernán, Anita, ellos como les contaba son parte de la fundación, Ana María Duclat es coordinadora de proyectos y Hernán Uviña es educador popular y también forma parte de la escuela de La Rosa Luxemburgo. Bueno, primero para poner en tono a la audiencia, contar qué es la fundación, cómo funciona, dónde funciona, cuáles son sus principales objetivos para que podamos empezar a conocer y compartir también con la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Noelia. La Fundación Rosa Luxemburgo es una fundación alemana que está vinculada con el partido Die Linke, que es literalmente la izquierda. En Alemania tenemos trabajo en distintas partes del mundo y particularmente nuestra oficina es la oficina CONOSUR, que trabaja en Chile, Argentina y Uruguay, con sede aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2015 desarrollamos trabajo con distintas organizaciones en los tres países y particularmente la fundación es una fundación, una organización de formación política, aunque también desarrollamos otro tipo de estrategias, intervención y trabajo, siempre en conjunto con organizaciones locales en cada país. Trabajamos particularmente en tres ejes de trabajo, que es transformaciones ecosociales, democracia y derechos humanos y mundo del trabajo y siempre obviamente con una perspectiva feminista interseccional, que es obviamente fruto de los procesos de lucha de los últimos años. Y esta escuela de formación política nace el año pasado, un poco tratando de recuperar el trabajo que venimos haciendo durante estos años y bueno, también fruto de las coyunturas que estamos atravesando. Bien, y bueno, ¿y por qué es importante la formación política desde la fundación, desde la perspectiva y en este contexto también del avance de las derechas? Bueno, podría parecer paradójico que en este contexto tratemos de impulsar y de sostener una escuela de formación, tanto en un formato virtual como en uno presencial y en este caso en la segunda edición de manera itinerante. Y por eso estamos aquí en Mendoza, hemos estado antes en Córdoba, en Misiones, primero porque la formación es fundamental en los contextos de crisis por los que vivimos, para entender la crisis, para no simplemente ser espectadores y espectadoras ante ella, sino poder intervenir de manera activa. Y creemos que no solo hace falta hacer un diagnóstico de la crisis en todas sus dimensiones y en la profundidad con la que la vivimos y la padecemos, sino también hacer visibles alternativas de superación desde una perspectiva emancipatoria frente a la crisis. Y ahí los movimientos, las organizaciones, las cooperativas, los colectivos, los canales comunitarios, entre otros, están brindando, yo creo, respuestas a esa crisis tan aguda. Y un poco esa doble dinámica de diagnosticar la crisis, poder entenderla, pero al mismo tiempo intervenir activamente para superarla, es un objetivo de nuestra escuela. Bueno, y en ese contexto de esta formación, como decías, virtual, ahora itinerante, en esta oportunidad, y todo el trabajo territorial que tienen con las organizaciones, ¿qué es lo que ustedes se han podido llevar o aprender de las organizaciones en estas resistencias? Y también, por ahí, si quieren contar, algunas experiencias que son revolucionarias en este contexto. Bueno, las experiencias son múltiples, ¿no? Yo creo que, y quiero ir un poquito atrás en la pregunta que hacías antes, en dos sentidos. Uno, es que la escuela también intenta fortalecer la idea de que la formación política no es una cuestión lateral a la militancia, a la lucha política, sino que es una parte intrínseca de la misma y, por tanto, debe hacer parte de los procesos de lucha en su totalidad. Eso, por un lado, a ver, las experiencias son múltiples y también cambiantes. Un poco también el objetivo de la escuela es aprovechar la formación para la construcción de articulaciones o promover nuevas articulaciones. Vemos, obviamente, no solo gérmenes, sino también desarrollos de acumulación política de muchas luchas en este camino que estamos, esta es la tercera escuela, venimos transitando y el año pasado hicimos la escuela en la fundación de manera presencial durante todo el año. Hay muchos esfuerzos colectivos para construir otros mundos posibles, basados, obviamente, en el movimiento feminista, en todo lo que significa la economía popular y el desarrollo de la autogestión, pero también sentimos que hay una pérdida, digamos, de la visión revolucionaria de esos procesos. Creo que incluso estamos atravesando un momento que necesita también ser visto de manera crítica, en donde estamos gestionando la crisis y no tratando de construir, digamos, un camino más rebelde, más revolucionario para superarla y transformar la realidad que vivimos de manera estructural. Entonces, un poco también la idea de estos encuentros es hacer una recuperación de la idea revolucionaria de nuestros procesos de lucha y sobre todo también volver a encontrarnos para darnos cuenta que efectivamente la organización popular y el pueblo organizado puede transformar las condiciones de las mayorías. Y al mismo tiempo pensar que si es fundamental la unidad de acción frente a estas nuevas derechas, incluso la embestida, la arremetida no solo neoliberal, sino también de criminalización de la protesta, consideramos que es la unidad en la acción algo fundamental, pero también la unidad en la formación. O sea, y como decía Ana, esa dinámica formativa no tiene que ser algo secundario, residual o mera complemento de la lucha, sino que es una parte fundamental en términos estratégicos. O sea, para refundar un proyecto emancipatorio, revolucionario, necesitamos poder formarnos y también poder encontrarnos en esos procesos formativos. Claro que la lucha cotidiana, la movilización, es un momento, un espacio, un momento formativo, pero al mismo tiempo es clave poder sentarnos, reflexionar, poder hacer un diagnóstico de esta crisis y a la vez hacer visibles y aprender de esas experiencias que ya están en curso, que se están dinamizando y que buscan brindar respuestas frente a la crisis. Una clave creo que es la dinámica de lo comunitario. No pensar lo comunitario como algo encapsulado, sino que lo comunitario hoy es un puntal fundamental para resistir frente al individualismo, frente a la lógica de precariedad de la vida, lo colectivo, la dinámica organizativa, lo productivo y lo reproductivo, cómo enhebramos la dinámica de una producción cooperativa, sin patrón, autogestionaria, pero al mismo tiempo ejercitamos la autogestión también en términos sociopolíticos, a nivel subjetivo. Creemos que hoy retornar a la autogestión de manera estratégica e integral es fundamental. No pensar lo autogestivo como carencia de recursos, sino como potencia desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde lo colaborativo y como algo que enhebra y articula todos estos proyectos que tienen una enorme potencialidad, pero que muchas veces se sectorializan, se desencuentran. Y creemos en la transversalización de estos procesos de lucha y en los aprendizajes desde el diálogo de saberes, pero también desde el diálogo de haceres en común. Buenísimo. Bueno, y puntualmente queríamos invitar a la audiencia, porque hoy a las 20 horas aquí en la Casita Colectiva, Patricia Mendocinas 827 de San José, va a haber un conversatorio abierto para quien quiera sumarse. ¿Quieren dar un poquito más de información? ¿Quiénes van a estar? ¿De qué se va a tratar? Bueno, sí. Hacemos una invitación abierta a este conversatorio que hemos titulado Diálogos y resistencias en tiempos de crisis. Nos van a estar acompañando compañeres de la UST Campesina y Territorial, de aquí de Giramundo, Alejandra Siriza y Unicaña de la Asamblea por el Agua. Pero bueno, la idea es que efectivamente surja una conversación, un diálogo que sea un poco motivado por las invitadas, pero que pueda justamente circular la palabra y que podamos tener un diálogo diverso. Genial. Bueno, entonces ahí queda hecha la invitación. Les agradecemos mucho por estar acá en Mendoza y por esta entrevista también. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias de Giramundo TV. ¡Suscríbete al canal!